El Atlético de Madrid y Manchester United empataron 1-1 cuando ambos equipos se enfrentaron en la ida de los octavos de final de la Champions League 2021 sobre 22 en el Wanda Metropolitano, jueves 24 de febrero de 2022. El Atlético pudo tomar la delantera gracias al gol de Joao Félix al comienzo de la primera parte. El Manchester United solo pudo igualar el marcador en la segunda parte gracias a la acción de Anthony Elanga. Gracias a este resultado, el Atlético y el Manchester United todavía tienen una gran oportunidad de avanzar a los cuartos de final. El partido de vuelta se jugará en Old Trafford en marzo. Primera ronda. Actuando como anfitrión, el Atlético intentó jugar con agresividad desde el saque inicial. Joao Félix ya había puesto por delante a los colchoneros cuando el partido tenía apenas 7 minutos. Al recibir un centro brillante de Renan Lodi, Félix cabeceó el balón que pegó en el poste y entró en la portería, mientras que David De Gea se quedó mirando la piel redonda. Tras el gol, el Atlético intentó seguir jugando en ataque. Sin embargo, los anfitriones lucharon por aumentar su ventaja. El 1 a 0 en el marcador duró hasta el descanso. Segunda ronda a la vuelta del vestuario. El Atlético no relajó en absoluto su agresividad. Sin embargo, los locales siguen luciendo bastante complicados en el tercio contrario del área. Por otro lado, Ralf Rangnick trató de hacer cambios al hacer tres sustituciones a la vez en el minuto 66, unidos aún más atrevidos a salir al ataque. El Manchester United finalmente logró igualar en el minuto 80 por acción de Elanga. Recibiendo la asistencia de Bruno Fernández, Elanga controló con calma y venció a Hannoblak. No hubo goles adicionales de ambos equipos en los partidos restantes. Un empate 1 a 1 fue el resultado final de este partido.